Los campos abiertos, a pesar obviamente de las indicaciones que se dieron por parte de la protección civil, tanto estatal como municipal. Este fin de semana, obviamente, estuvimos vigilando los bares, los santos, como ya se había dicho. Íbamos a inspeccionar que en estos lugares se estuviera llevando a cabo el cumplimiento del reglamento municipal, la modificación al reglamento. Algo importante decir, ya comenzamos con las multas, ya se comenzó a verificar que los guardias de seguridad cumplan con las medidas de seguridad que establece el reglamento municipal. Me gustaría poderles dar el dato de cuáles fueron los bares que se multaron. El día, para lo que es la madrugada del domingo, se llevó a cabo la multa de Botanero México, el bar Barbaján, el bar Vagabundo, el bar Frontera, y un parque que se multó, lo digo de manera aislada, un parque que se multó por llevar a cabo actividades fuera de horario. Aquí lo importante es que ya se comenzaron con las multas, son multas de alrededor de 38 mil a 56 mil pesos a todos estos lugares que no tengan sus guardias certificados, que no cumplan con las medidas mínimas de seguridad, cuáles son las medidas mínimas de seguridad, simplemente que tengan detectores de metales. En este momento no estamos pidiendo que tengan los arcos metálicos de seguridad, sino que solamente los famosos carretes, que son medidas de seguridad mínimas con las que deben de contar estos bares, estos antros, para efecto de darles la seguridad que se merecen todos los mensajes.